Bueno, vamos a ver, por ahí un común que nos ha salido, que hacer esta milloneta que nos queda hasta el café, pues ver qué problemas están saliendo, que esperamos que nos están haciendo un poquito de networking y de mentor, es eso, un gran, que estos dos han que ocupar más, que nos han aparecido, más recurrentemente, en español y todos por aquí, ¡bom! No sé. Pero para después de tiempo, ¿qué es? No, pero es inglés. No, 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 es español. No, no es cierto, no es español, sí que sí. ¿Cuál es la razón? ¡Ajá! Esa. Algo que es muy interesante es que hemos estado platicando en los proyectos y después de las dificultades que hemos enfrentado, y es muy chistoso porque es una dificultad y todos decimos, sí, sí, es. Entonces, nos hemos dado cuenta de que mucho de la temática que es diferente en el momento de estar avanzando en la instalación es el poder mantener la motivación, independientemente de los factores extremos, que podemos traerlos el proceso de ese estado, de trabajar solo en tesis, pues es importante tener la voluntad de sentarse a trabajar, y también al tratar de poder mantenerse consultado en una cosa, por ejemplo, va a que llame un tema y luego dice otra cosa que hay un artículo y dice, eso está muy bonito, se ha vendido otro artículo y luego de repente termina leyendo de otra cosa y recuerda, ah no, tenía que investigar de esto, entonces, volver a crear la carretera para tomar la dirección de ese estado. Y no pervivir de latitudes en Youtube. Exactamente. No, 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 no. Es fácil. Por aquí. Pues, en este caso, si me permiso a chicas, nosotros apenas llegamos a presentarnos, creo que nos faltó un año. ¿En serio? Pero... Hablaron de su vida. Es que nosotros somos más filosóficos. Y... Intervizamos. ¿Eso se va a quebrarte chiquito? ¿Eso debe de revisar ahí? Sí, sí. Se dio una pregunta de explicación. A mí no voy a llamarme para tener nada. Bueno, estábamos viendo que tenemos... Como decía Monsen, los mismos problemas en Europa que en Latinoamérica. De hecho, los procesos de los profesores que están difíciles. Y es que estamos combinando. Y... Tenemos... Es que te digo que no terminó de presentarse. Y nos faltaría que seguramente, Ana, sí somos iguales. Los mismos problemas tenemos allá. Casi, casi. Pues ya validó que sí. Tenemos muchos problemas. Y bueno, este... Parece que todo está en contra de ejercer la mejor profesión que es el docente. Ejercen la investigación. Parece que tenemos todas las barreras. Todas todas, no. Pero muchas. No sé si las dificultades, pero... Todas las dificultades, pues, no se involucran. Exacto. Pero solamente está ahí. La que todavía seguimos algunos persistiendo. La mayoría de que queremos seguir presentando. ¿Chicas? ¿Sí? Sí. Yo no sé si quieren comentar algo más. Sí, sí. Comentar. 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 Este es el primer. ¿Cómo lo estáis viendo? Así que ustedes están empezando. A ver, habéis visto presentaciones, hoy... Bueno, hablábamos de... Ahora tenemos a José, el reglado de la autoridad. Como si me dijo, nos presentamos. O después dijo, ahora vamos a la dificultad. Y decíamos que las realidades son bastante distintas. En mi caso no tengo permiso de doctorado, porque tengo un licenciado de la casa, ni ayuda, o sea, casi como un proyecto personal. Entonces el tiempo que les podré dedicar es bastante menos. Pero acá las colegas me decían, porque en primero, primero creo que estoy solo yo. Bueno, estoy iniciando el segundo. Claro, estoy iniciando el segundo. Que era importante volver a ver los videos del periscope para aprovechar, por ejemplo, luego la clase de la búsqueda sistemática. Bueno, me dicen, mira, te envío a la edición anterior porque ya te vas con una serie de preguntas, de dudas, esas cosas. Y yo, a título personal, como estudiante del primer año, no comprendía algunas consignas. No sabía que podría, por ejemplo, venir y presentar un plan de trabajo que estaba probando. Ahora digo, hubiera sido una oportunidad para ya tener una publicación, que no hay que tener una nueva base, que no hay que tener una nueva base. ¿No? Yo decía, mi abuela decía, mi hijo va poniendo y va aprendiendo. No es así, ahora ya abrazo, el año viene, pero la verdad es que es súper interesante. Es una vela muy típica en mi país, ver cómo en otros lugares se promueve el crecimiento académico. No tenerlo, por ejemplo, dos años completos para estudiar, ese tipo de cosas. La verdad es que, bueno, es como increíble, pero en la casa. Alejandra está hablando de unos seminarios, porque Alejandra está en el programa de doctorado de formación en la Sociedad de Conocimiento, en la USAD. Y todos los contenidos de los seminarios que se dan en el programa quedan en abierto. Entonces están los vídeos, los materiales, los contenidos para los estudios. Nos repetimos los cursos, porque la primera vez algo es bastante, después ya tienen una mañana más llana de lo que quieren hacer. Por lo tanto, vas y ya hacen preguntas. Y luego ya lo mejor vas con un trato. Entonces siempre es una buena oportunidad. No era porque te gustaban los cursos. No era porque no me habían entendido la opinión. Además, ella no ha ido, yo le digo, ver el vídeo para ir con una idea general. O sea, si va gastando información y ya puede relacionar con información que hay. Yo una de las cosas que noto como coordinador es que suele fallar la gestión del conocimiento. Tú ando ya. A veces es, yo creo que existen redes de comunicación entre vosotros, informales. Pero no os acabas de transmitir y de plasmar en una buena gestión del conocimiento. Os ve a importar, en nuestro caso. Y que sea más fácil incluso. Entonces, no notáis alguna vez que el efecto de soledad que voy a tener un doctorado lo creáis casi en otro vídeo. O sea, lo alimentáis por no buscar redes de un doctorado o de otro doctorado. La verdad que para mí, en esta cuestión así de aprender, era como uno de mis objetivos. Me decimos, llevo, conozco a quienes organizan un doctorado, me llevo a alguna de las... Incluso, para la próxima venida, me organizo como a los hábitos. Incluso para eso. Era uno de los objetivos. ¿Cómo está? Algo que dio un poco de risa en el grupo cuando estábamos hablando de nuestros hospitales, es que les comenté, pues yo he ido a muchos congresos, me fui divertido, conoce a gente, con proyectos padres. Y dices, quiero seguir en contacto, luego se me volvió a pedir ese contacto. Y yo dije, ¿cuándo nos conoces? Busca algo para seguir en esa conversación, independientemente de la distancia. No olvidar esas conexiones y tratar de vincularlo. Ah, te interesa este tema, conozco un profesor en mi universidad que tal vez podría pasarse. Pero no solamente es nuestro tema, es conocer otros temas. Y apoyar entre todos. Porque como te mencionas, tal vez cuando uno piensa que tiene que ir contra el mundo solo, ya, el goimitensis, pues sí es algo un proceso difícil. Pero cuando uno se habla, a recibir ayuda, a escuchar sobre los recursos que ya están disponibles, sino más, le da un poquito de esperanza. Así que, bueno, califico el corazón para decir, sigamos adelante, no estamos solos. Yo creo que esto no se nota mucho. Yo lo veo en prácticamente todas las tesis. Que cuando alguien tenga tesis dentro de un programa de doctorado, parece que sus compañeros no existen. O sea, y hay muchos compañeros que están haciendo el reto del mismo grupo, el reto del doctorado, que hacen cosas similares. Y no se mencionan a que estaba verdad, en realidad, a tus propios compañeros. Que vas a buscar a alguien a muchos kilómetros o a 5.000, y a quien está a tu lado, de una vez no lo estás, me sentía mencionando como alguien que pueda estar trabajando con un tipo de ese mucho desconocimiento. Pero muchas veces la vamos a pensar en el propio doctorado, pero no me hacen a mi casa. No me hacen caso ni los que están poniendo a mi casa. Sois muy poco proactivos. Porque esperáis a que todo salga del programa de doctorado, en lugar de decir, yo quiero al lado. O queremos hacer una reunión informal y iniciamos una sala. O queremos hacer nosotros una charla. Pero normalmente esperáis siempre que venga desde el programa que hay un ponente, pero el día a día, para nosotros también, es un momento. Entonces, creo que falta un poco de proactividad en vuestra parte. Sobre todo para los que estáis en un físicamente en un sitio, incluso para hacer reuniones por streaming, y que esas reuniones a mi sosia para contar lo que habéis contado hoy, pero de una manera más concreta. Os voy a contar este punto de mi tensión. O sea, el análisis mixto, que casi todos tienen metodología mixta. Entonces, yo creo que se me puede dar en la vía para saber lo que estamos haciendo. Sobre todo para intentar oportunidades de colaboración y de hacer que feites con filtros y... Y si pasa mucho, mucho de eso, empiezan un propósito, es complicado. Entre ellos, también... Quisiera decir algo en ese sentido porque no necesariamente, y a lo mejor solo hablo por mí, no necesariamente no nos agrupamos porque no queremos ni nos consideramos ni porque dejamos de que sea valioso el otro. En nuestro país tenemos el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que nos solicita, si quiere ser evaluado en alguno de sus niveles, tener un tema o una línea de investigación. Monsa está trabajando en desarrollo sustentable, yo trabajo a la profesión digital. En algún momento, la estrategia pudiera ser, vamos a hacer juntos, un trabajo sobre la información digital que a lo mejor para ella no le contaría, y un momento podríamos hacer un trabajo sobre desarrollo sustentable. De alguna manera, las reglas de acuerdo no se prestan como para esa manera. Entonces, ¿qué decimos? Por lo menos en México, pues, bien Monsenio, si hay algo que puedo rescatar, lo meto como referencia, pero a veces los temas no se prestan porque estamos en otros bancos. Eso es lo que hemos visto en sus comentarios, posiblemente las otras estrategias, pero en alguna manera, ¿de cómo poder restarse a eso? Siempre hay caminos. Siempre hay caminos, hay temas... Siempre hay caminos y maneras de colaborar, porque a lo mejor tú no puedes colaborar con Monsenio justo en el desarrollo sostenible, pero a lo mejor está haciendo un análisis en el que tú ya has hecho cosas y ya sabes utilizar esa metodología. Entonces, puedes colaborar de esa manera y enriqueceros en uno a uno. Pero no, lo que decías, porque todos estamos, si nos reuníamos, estamos haciendo métodos mixtos. Prácticamente todos habéis dicho que usáis metodología mixta, tanto los que veníais de México como de los que estábamos por aquí. Que usáis Juan, ¿cuál? Juan, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Cuál, qué, cuál, qué, cuál? Eso es, ha salido. O a lo mejor no colaboras exactamente en continuar desarrollando la investigación que está haciendo Monsenio, que está haciendo Nancy. Pero sí que puedes hacer un enlace y ayudarla y hacer, por ejemplo, con Nancy, ¿no? Porque Monsenio está allá. Y decir, bueno, pues a lo mejor el trabajo que tú estás haciendo allá yo te puedo ayudar a aplicarlo aquí y hacemos al revés si tenemos un caso de estudio y pues cómo apoyas y haces esa ayuda. Ahora que abren los expertos. Pero, ¿cómo haces esa ayuda? Bueno, pues, haces ese caso de estudio allá y tú ayudas esa, tu colaboración, tu aporte a ese trabajo, ¿no? Y a lo mejor no es un gran trabajo dentro del contexto de la tesis, pero vas construyendo ese camino que al final van a ser... Porque en el mundo de la investigación solo no vas a ningún lado. No sé si aquí estamos todos de acuerdo con eso. Yo diría que a la vez que no vamos a ir a un lado el trabajo de investigación es muy sólido. Sí. Entonces, si no buscas la manera de colaborar y de ir, pues al final se convierte en una retroalimentación entre el doctorando y el director que cierra muchas opciones de introducir ideas nuevas o de incluir nuevos puntos de vista. ¿Qué pasa? A ver, el trabajo que viene con el doctorando es tú a tú. Es decir, no es como cuando se hace un aula que tienes mucha gente, sino que tú diriges ese trabajo. Y luego tienes otro doctorando que tiene un problema distinto y lo diriges por otro lado. Entonces, si no abres a que alguien de fuera que pueden ser los compañeros doctorados o los de tus colegas o este tipo de reuniones, si no abres a que te den nuevas ideas, tú al final te quedas encerrado en el bucle de que siempre tienes un punto de vista. Cada uno de nosotros con un punto de vista. Entonces, si no viene alguien a romperse es muy fácil que termines haciendo errores. Tanto el doctorando, pero también el director. Entonces, es muy importante esta labor de compartir, de acudir a fotos como este, ir a los cursos, por ejemplo, que lo realizan en X, o lo que sea. Mal, que te vas a hacer todo lo que es, o algo. En enero no es el curso de... Es verdad, en enero hay unas jornadas jornadas de formación en la sociedad del conocimiento. Primeras que hacemos... Aquí ya te he quitado el marketing. Son para ser como unos dos, tres días de cursos en Salamanca, en enero, que no suele haber tanto... Hoy mirando, ¿eh? Que no suele haber tanto trabajo de clases, de... Solo quedar exámenes. Y va a ser... Bueno, a ver... Fresquito, fresquito, pero... 29, 30 y 31, que es finalcito de mes. Y va a estar Rafa dando reescritura de artículos científicos, que es un seminario que, oye, ha gustado siempre muchísimo. ¿Y lo ha transmitido, va a transmitir? Es que el de Rafa es que es muy práctico, entonces no tiene sentido. No hay una parte teórica donde explica eso. Porque tú vas con tu paper, trabajas sobre... Arreguada. Sí, es un poco ver cómo, después de la revisión que te dan los revisores, o en un congreso, o en una revista, pues cómo vas... Cómo lo puedes hacer, cómo le puedes... También cuando vienes a cagar un tema nuevo, pues cómo empezar a montar... Pero desde el punto de vista del paper básico, de la escritura, de la escritura... De la investigación, porque eso cada uno tiene la escritura. Sí. Y va a venir también David Fonseca, que no está aquí, pero... Puedo decirle, está en la página de los doctorados. Está de otro año, sí que está hecho de transmisión. Entonces, puedes ver ese... Ese minario. Me voy a... Como me he saldado. Me has falte. Y va a haber uno sobre cómo hablar en público. Creo que es la primera base de la David. Sobre cómo hablar en público. Y luego habrá uno que se lo da Frank. Sobre... Ya te había contado. Herramientas. ¿Qué herramientas utilizamos? O sea, son seminarios que no son de investigación en sí, de tu investigación, sino de soporte. Entonces, ese va a ser sobre... ¿Qué herramientas conforman tu ecosistema de aprendizaje en el programa de doctorado? ¿Qué estés haciendo, vamos? ¿Qué sea? Entonces, por ejemplo, pues sí hacemos esas cosas. Invitamos a gente de todos los programas. ¿Es gratis? ¡Uh! Asistir. Entonces, eso es una manera de buscar relaciones. A ver por qué creéis que se han puesto así. En estos grupos. A ver por qué creéis que se han parado por países primero porque entonces tienes lugares de casos de estudio diferentes. Hasna y Sonia, porque por ahí podía haber cosas. Por aquí, a ti es que no han venido los de comunicación. Pero a Javier Amores y tú podéis hablar para hacer algo. Y eso, en esta mañana, no lo habéis estado pensando, pero la próxima vez que veáis presentaciones tenéis que pensar en esas cosas. Claro, Martínez, por ejemplo. Martínez. Martínez. Empieza a trabajar en cosas, en carreras virtuales. Yo decía que Chori dijo una carrera virtual hace 20 años. Así que ya nos quedamos, pasamos más de burlita. Claro, ahí ya tenemos un artículo, mirá. Miramos el, por el streaming, por el copre. se ha acabado con todo eso. Hablas de artículos, una cosa que se me ocurre, que no está en ningún lado, a lo mejor vosotros lo que sé, es lo mismo, pero yo en los últimos años me estoy dando cuenta que en la escritura de artículos es una, es la zanahoria que lleva al doctorado hacia el final de su tesis. Muchas veces están, están trabajando y dicen, mira, prepara un paper para este congreso, para esta revista. Es que ahora estoy ya con investigación, yo sí, pero es que es la manera de poner, de escribir ya lo que estás haciendo. Pues aunque te supongo un poco de paro, hay que procurar que el parón no se haga y que lo puedes dar a ver, el hecho de tener, de tener, de planificar una serie de, de papers que te sirven como, como deadlines, ¿no? Como, como fechas tope para entregar algo, eso hace que la investigación avance más. Si no, el peligro es el de, estoy investigando, estoy haciendo mis números, estoy haciendo mis algoritmos o lo que cada uno investigue, pero como no tengo una fecha concreta para entregar algo que tiene que tener una forma muy concreta y que tiene que demostrar una hipótesis, pues es, no encuentro el momento de poder no escribir el texto de la tesis. Y si tenéis, si os planificáis de tener un par de papers al año, por ejemplo, un compreso, un par de congresos, todo un poco más adelante, una revista, os encontraréis que a los tres años tenéis, fácilmente cinco o seis papers y prácticamente es poner eso en una forma ya de tesis y está casi casi escrita. También es una forma que me ha dado buen resultado a la hora de trabajar. No sé si es el que viene en el programa, sí, el que viene en el programa, no tiene en el programa. Ese requerimiento no sé si es en toda Europa o en América Latina, pero en mi país, yo cuando hablaba en el camino de este doctorado aparecía como bastante numerosa porque en general allí se cursa cada una de las materias y no es el trabajo de las materias, pero el que hay es para el profesor y para vos. Y así, durante diez, dos y catorce, entonces como que ponerte a escribir es... No digo que no corresponda, pero casi que no, antes de presentar un artículo termina el trabajo de la materia. En el plazo de aquí ya no están formando en la materia, están formando el tesis. Claro. En España, como ha quedado el doctorado, es... Tú tienes que tener tu formación previa, continua y ya entras a hacer tu tesis. Es tu trabajo. Es tu tema y como haces tener elementos que evidencen, elementos que tienen que ver con los ofresos, que te permiten una dinámica más rápida y una mutación y es una serie de evidencias científicas que nos venían por lo que está desintensado. Entonces es la forma que prácticamente todo, no todos los programas, porque el programa todavía no es el general, pero hay muchos programas que sí, pero de alguna manera también estás dedicado. es muy bajo, claro. Es bueno, como decía Rafa, te va ayudando a construir tu tesis, a validarla, a enfrentarte a revisores externos que te van a decir el doctor, y no sé qué bueno, pero también cuando terminas y tienes esto, te permite empezar otros procesos de acreditación en el futuro, que si alguien ha hecho un doctorado y no ha necesito publicar, siempre va a ir por detrás, en una carrera muy compleja. No todo el mundo que hace un doctorado quiere hacer carrera académica, pero la mayoría de las personas que hace un doctorado quieren hacer carrera. Entonces, si tú ya partes con una desventaja de tres, cuatro, peitas, una revista, una instancia, y después, esto es un asalán. Entonces, una carrera de cuento lo que se empieza a cobrarte es el primer año. En el programa, depende de la materia, te piden más o menos, pero todos piden un mínimo de publicaciones indexadas, y además, no solo eso, sino que piden completar una serie de actividades formativas que piden en horas y que son de la cita, que se hace asistente a congresos y presentación en congresos, estancias en los centros, publicaciones, entrevistas, cursos de formación metodológica, todo eso, se miden y tienes que completar 600 horas. Pero 600 horas que pueden ser, por ejemplo, como digo, un congreso, o como siempre digo, cuando te entraba nuestro, un JCRQ1 te da 250 horas, y una estancia de tres meses y el máximo, o el mínimo que se puede hacer en una estancia que te sirva para futuros procesos, son 400 o que cobran, depende de las 600, o que cobran y no está bien. Si puedes, si tienes la oportunidad, la posibilidad de hacerlo, tienes cubierto. Si no, pues, si tienes otra manera de suplir con la estancia, más corta, y de otra actividad, pues, todo eso lo tienes que realizar y formalizar en el expediente que lo realizas, mientras estás en los tres años más uno, que ahora, que se viene, no, no, entonces, hay que hacer y no perderte, uy, tengo completado no sé cuántas horas de, a ver, de dónde salgo, no, haz algo que sea útil y que nada más te sirva a pasar. ¿Cuántos de aquí lleváis un portfolio de lo que váis haciendo? ¿Algo personal? ¿Algo diario? ¿Un documento? ¿Un informe? ¿Una base de datos? ¿Un... ¿X sobre lo que váis haciendo? ¿Lo que váis asistiendo? ¿Las liguitas de pan? ¿Sí? Ya, es verdad. Pero uno personal. ¿Las botas? Porque no te cae en el serismo. Además, el portfolio me encanta y es que te sigue como, a mí al menos me sé que me escucha a un poco la pasada, ¿cómo voy? ¿Y a dónde quiero ir? O sea, yo creo que es como un autoexamen que se tiene y no le va a dar después de tanto tiempo que es lo que es. Pero no te tengo. O que es lo que te preocupes para que no te cuesta la pasada. Pues espero que alguno me dijera que el público y no sé. A la boca. yo creo que un autoexamen tenemos que subir a la plataforma del doctorado toda ponencia, todo el futuro, todo el proyecto, todo el trato, tenemos que presentar un recorte y para grabar necesitamos tener las publicaciones con estancia en un momento de un momento. 16 semanas 16 semanas y dos ponencias mínimas por eso. O sea, cuatro meses. Entonces, teníamos que mostrar esas evidencias para poder y aparte la tesis también, pero tenemos que mostrar las evidencias y es por eso que nadie tiene una forma bastante dirigente que estemos actualizando nuestro protocolo en el portal del doctorado donde cada uno tiene su propio perfil y ahí va a estar subiendo las evidencias. No sé, ya no sé si que nos guiábamos por lo más. Claro, lo que intento no era la persona. No, ellos no usan eso. Es el que ellos no usan eso. Ya, 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 lo sé, pero dice que también lo tenemos. Esa es la obligación. Pero eso prácticamente que se convierte en su obligación. Pero es tratada con el hecho. Tratar de tener que las transformaciones son más potentes porque en esos, por lo menos, en los que utilizamos aquí en España se convierte en una carga de empezar a subir cosas que se han hecho, pero simplemente puedo cumplir con el requisito, no por necesidad propia de la investigación. desde ese punto de vista, tratar de llevar algo que te sea útil, más allá de lo que tengas que hacer, pero obligatoriamente. ¿Cómo se hace una estancia? ¿Cómo se hace una estancia? Una estancia, lo primero que tiene que tener es tiempo para hacer. Creo que es cosa por tu caso. Entonces, luego tienes que buscar un lugar donde tú vayas a cualquier efecto estar durante un periodo de tiempo y tú puedes hacer una estancia o varias estancias cumpliendo entre todas ellas un mínimo que te marca por la manera ¿es algo nacional o internacional? ¿Internacional? Puedes hacer las nacionales, pero desde tu punto de vista de interés o para obtener lo que tengas, resulta de lo que tú haz. Tú, normalmente las estrategias para que tú estés haciendo que insertes en un otro contexto y hagas investigaciones. Tú puedes dar una charla, puedes dar una conferencia, puedes dar un curso, pero normal es que no vayas a la conferencia. Normal es que tú vayas a continuar a continuar a continuar en el trabajo, a integrar a un grupo y a colaborar con el estilo. Entonces, eso es lo que realmente te da esa competencia. En el mercado, ¿cómo pasa? ¿Trabajo? No, pues... Hay gente que las hace en verano, que las... ¿Voy a hacer las acaves? Sí, que aprovecha las que los periodos de vacaciones. Claro, eso, lo que más es que tú tienes que ver con cómo cuál es tu calendario de... Y hay gente que no puede hacerlo, finalmente, porque el tipo la vive con su trabajo. O hay gente que dice, yo tengo un mes, tengo tres años, hago un mes cada año, tres meses, tengo esa ocasión, tengo ese blues que ha venido fuera y haber ganado esa experiencia que es más importante que nada, la experiencia de enfrentarte a un contexto que te saca de tu miedo de un poco. Esa es la forma de hacer las que tienen discutidos, nacionales, todo el sí, puede ser que vayas a ver a un grupo, que a veces es una estafa de semana con otro grupo y colaboras con él, pero la que te van a desentrarse de la competencia y le he hecho y también te ponen la competencia de otro grupo. Y muchas veces la estancia se utiliza para hacer alguna experiencia allí donde vas para enriquecer tu tesis doctorado, ¿no? Yo no no. Y sacar la comunicación por punto. Porque yo realmente las estancias se valoran sin manera acompañada del resultado. Normalmente no lo voy a decir. Porque el resultado que además es fácil de evaluar ese. El contraste, si contrastas su propuesta en otro lugar. A veces recién les voy a hacer una estancia porque voy a hablar con un experto que es ahora mismo que hay una técnica en el frente. Lo voy a empapar de esa técnica y se lo puedo meter a la escuela. Y luego, esto es un motor. El problema es que esto está muy bien, pero luego tienes que tener las suertes que al final tienes que buscar el video de la escuela. Hay programas que se anuncian o becas que te ayudan y otras veces tienes que sacarlos de tu propia beca si tienes beca o de tu dinero si quieres tener esto en el programa. Eso es un... ¿Qué hace? ¿Qué es lo que que es jugar con el sistema? Es decir, realmente es válido desde el punto de vista que alguien que está haciendo un programa en España es válido. Desde el punto de vista de enriquecerte es mejor que te sabrás de tu nicho de confort. si no te vas a dar de tu mentecerte no está la manera que estamos real. Desde el punto de vista de poner el cheque seguramente lo pasas. Pero desde el punto de vista de tu mentecerte y si... por eso yo le pido preguntar si era si este es el momento de hablar de situación en particular. Yo lo explico y media con fin break. Por eso, porque yo me acuerdo que a mí me explican que no la puedes hacer en España porque puedes estar desarmada porque no, eso ya servía que no se pudiera empezar. Entonces, como mi tema es empezar a ver la posibilidad de armar un modelo para la vida y la cadena. Y en realidad la primera parte se va a ver con los requerimientos de la institución en mi país para la universidad de la paz para la distancia con el edad. Entonces, en final de las... Bueno, como me he hecho material en esto yo pude entrar a... a participar de la carrera de Argentina que conectó con los responsables de tecnología de Canadá. Por ejemplo, la Universidad de Córdoba que la distancia de los ciudadanos que tienen un trabajo recorrido y que me alimentaría ir por lo menos dos o tres semanas. No sé si eso a mí me contraría con una distancia porque realmente es en el mismo país que es... Pero es otro país que es... Pero es que no es para ir a hacer lo mismo que hago... Desde el punto de vista de la forma que no... Porque estás ahora que estás en un país diferente donde tú portuamos y además estás un futuro diferente a la que tú trabajas. Claro. Lo importante en este caso es que lo que tienen que decir también todas las naciones en este caso es si eso te aporta que no te aporta realmente se está haciendo como el video script pero realmente le está aportando algo a nuestra parte. Muy bien, pues muchas gracias y espero que os haya gustado el seminario que ha sido útil. que sigáis colaborando hablando conectados con las redes y cuando hagáis estancias no sé si os dais cuenta pero hay gente que trabaja ya en instituciones fuera de Salamanca de México de Salamanca nos dábamos todo vamos a hacer es un contacto ¿ok?